...y estamos de estreno aquí en Sevilla, aquí en familia. Sentimos mucho el retraso, pero somos los que somos y estamos los que estamos y espero que pasemos un buen rato aquí en familia. La canción con Dolores Gallegos. Miento, si te digo poco a poco lo que quiero, es amor. Cuento, cuento, los días que le quedan este invierno. Buenas tardes, nada no dejarse llevar, por las olas que dominan este mar. Corazón. La canción con Dolores Gallegos. Para ver Si cuelgas Tus botas de montaña En mi cueva Si te quedarás Para decirte a tu llorar Por las horas que En mi estén Corazón De la rosa De los vientos Bajo miércoles Amor De la práctica De la práctica De la práctica De la práctica Quiero Están las olas Pero vi en este mar Por acá De la rosa De la rosa De los vientos Bajo miércoles De la práctica 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 Gracias.